De veras que de aquí se ha robado perros, usted siempre va a pollo, siempre Hay pinacae pues No tengo yo Yo el que cuidaba de la cabaña me iba a traer Aquí el gran cabezón Solo dos treinta y cinco ando Un dólar es que voy a ir a comprar Osito, osito Es como tímido 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 Y el perro ese que pintó, que robó de aquí Yo lo llevo para la casa No, si yo desde el pital va Sí Y hasta allá abajo Y entonces Le llevo para la casa va Entonces Todo los días Salí para todas las casas Y llegaba Y llegaba Ahí lo conoce Bolíva Allí Estoy todos los días Para ahí se iba Yo le iba a traer Y siempre Para ahí agarraba y dormía Entonces Ah, aquí viene el juguito Mira, vamos a regalámelos Porque mentira Yo le dije Lo que pasa Va, pues si vos lo cuidás Le dije yo Te lo regalo Le dijo Ella lo tiene Yo creo que todavía Que lo tiene No, ni eso Ah, ya la huelí Ya la huelí Yo vi que después Le iba a huelir No se ha metido Yo he robado ¿Qué lleva el fresco? ¿Qué llevo? ¿Qué lleva? ¿Qué lleva el chavo? Mora Solo mora ¿Y ustedes lo hacen Desecho con la mano O licuado? Licuado Licuado ¿Y quién lo hizo? ¿Quién? Ah, vos sos el cocinero Mamá Yo creo que son moras De las que son Pero son moras silvestres De las que hay aquí No son moras De las palos Aquellas Es para verlo verde Sí Vete ¿Quién es eso, camarón? Es la cara Es la chapa Qué rico Está bueno No se ha metido Vamos con el chico ¿Qué? ¿Le gustó aquí role, camarón? Ay, qué rico está ¿Qué role? La diferencia Cuando es el hijo Y el chico Lo que parece que Le digo lo mismo Me da mal Wilmer 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 o Wilber Wilmer 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 Ok, Wilmer 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 Oscar se llama Oscar Oscar pero ha sido con dulce que dicen que no le echan mucha azúcar muchas gracias así debe ser amable siempre no tengo cambio que es que si todo esto es 20 dólares te agarras 10 gracias por el juguito es que lo hicieron a mí me gustó está rico porque está bien natural está rica y está rando ya probé sabes a que se parece? a que? a uno que viene allá en Prismark que viene en un bucecito ahhh las franguesas? no es rico es rico porque lleva bananas también ajá lleva bananas es rico es que lleva bananas y este es puro 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 para que hay ensaladas si corta sudada la vamos a hacer la bálvula la bálvula la bálvula la temperatura que carga echa agua echa agua es que no se haya bañado va a ir a la gana la bálvula va a la gana va con el a y la gladi hola ah otra basada gracias ya no me voy a morir mira gracias me salvaste la vida yo tengo para llegar hasta el río chiquito ay el niño van a hacer bien vaya Julio una cosa Julio te dio la parte de Seu aquí tienes dos panzas y aquí está la cabeza cuando está por un lado la panza es de niña vaya allá Jansi las niñas ella es el papá ah pechuga es el melo ve que le hizo pechuga ese parece a mi lo que robó ese no me lo voy a dar ese es el teléfono la pared la pared el muchacho dice algo jodil que me dijo vaya quien va a querer más 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 quien quiere más yo quiero aquí está rico como que fuera como que fuera como que fuera este limonada de la pink de la rosadita como la frambuesa yo quiero probar quiero probar ella probó está rica bastante vitamina C por solo beber vitamina C por favor vitamina C Julio así le voy a quitar la rina para que no está bien natural yo creí que caja son cajas pero pensé que eran de una otra caja a traer repollo y 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 a dónde viven ustedes? una cada una lo hubiera estado ahí arriba, ¿y por qué están abajo? ¿por qué? usted porque es más chiquita la hueá, no lo uno no, se andaba más, mire una cada una, dale, dale, dale una cada una hueá, no qué preciosa ¿cómo se llama? Daniela Daniela ¿y no le da miedo andar aquí solita? no, la roban aquí ah, pues él va a robar nosotros ¿está con nosotros? y ustedes son hermanas son hermanas, las tres ah, pero ustedes no se parecen mucho este es el primo tiene la más grande ella aparece usted, mirale ella aparece en el pelo tiene el color de la piel tiene el color de la piel mire, pide que nos damos más comida y dinero les sirve a ustedes para que compren comida ¿cuánto quieren? no sé un dólar ¿qué van a comprar? ¿churros? ¿qué van a comprar? ¿qué van a comprar? ¿galletas? ¿o qué van a comprar? ¿o le van a dar a su mamá para que compre comida? no la vi no la vi bien y ella ella no la que estaba ahí en el chacate no la vi yo no la vi ah, ella estaba sentada en la granadilla caminando rápido entonces la risa diabólica igual a mis ojos y y y y y y son bonitos igual que lo mío pues si usted dinero para que la ocupar pero a quien lo van a dar a usted para ir a comprar churros aquí no venden chocobanano en algún lado chocobanano bien no venden en algún lado no venden yo tengo ganas de chocobanano de chocobanano bueno ahí compran comidita van a comprar churros porque los churros más que los pican los dientes porque anda comiendo mucho el dulce y el churro que no era que no era postizo pero está amarrado con los frenos entonces ya ve como una gente normal bueno adiós chicas se portan bien salud salud mire este el pozo del agua potable como de la cosa no lo venimos en carro pero imagínense como no hemos venido encontrando estos niños gracias a dios que nos venimos así y falta más todavía no es que poco decía vamos a hacer una pieza pero al final como nos llamó los carros que nos quedaba así como ahorita que no llevamos prisa de nada es un pecado irse así caminando digo en carro o sea para que en carro pues por qué pues por qué por qué por qué aquí anda su mero mero mire más con más razón ya nada 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 como no sólo la casita bonita ya con internet para hacer en vivo y ya puede hacer en vivo ya puedo seguir mi foto con la bata de 5 dólares 5 dólares me costó la bata bien cara pero ella bien rica se siente ahí la regamos camarada la regamos aquí al tope al tope aquí el muro el muro el muro al muro el muro arriba al cerco al cerco agárrense de cerco wele de le de la de noi y ahí está la arregulada fuera tiene que arrancar no pero mapa le prevenir y abrazada enganchó en la mona bueno llegamos abajo